Del hombre aventurero es que se hace historia Yo renaceré, ciervo en primavera Tal vez regresaré, gaviota de su collera Sin un pasado que olvidarme Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Yo renaceré, yo Amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Y yo renaceré Amigo tú estarás conmigo Y sé que encontraré Todas las fuerzas que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yeah, 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 yeah Suena, chu Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad Hacer verdad Mis ilusiones Tendré mi mundo definido Feliz Así de haber nacido En consuelo Mirando al cielo al infinito Los hijos de Dios No mendigan Tendré mi mundo Tendré mi mundo ¡Gracias!